Venimos ya hace un tiempo, como todos los años, con los cuadros respiratorios de bronquiolitis. Y bueno, se sumó en este año, a pesar de la vacunación, algunos casos de gripe A. Si bien son casos aislados, los vigilamos, los seguimos, vemos cómo evolucionan. Algunos internados acá en el hospital y otros en otros hospitales o clínicas de la zona. Bueno, hay residentes de Moreno que se atienden acá o fuera del municipio. Hasta ahora confirmados en el distrito de gripe A, hay 34 casos. En el caso de la gripe A, tuvimos el pico de gripe A de casos, y en este número muy chico, hace dos semanas atrás. Que era la semana, digo, se sigue por semanas epidemiológicas. Hoy estamos en la semana epidemiológica número 27. El pico para gripe A lo tuvimos por lo menos de Moreno en la semana número 25, que fue hace dos semanas atrás. Ahora hay menos casos, pero lo que sí tenemos más casos, y estamos en el pico desde hace una semana y media, o sea, más o menos desde la semana 25 hasta ahora, son los casos de bronquiolitis. Que no son debidos siempre a gripe A, sino que la principal causa de la bronquiolitis, que es la enfermedad respiratoria y que afecta sobre todo a los chicos menores de dos años, se debe a otro virus, que se llama sincicial respiratorio. Es el principal virus que causa bronquiolitis en los chicos y es lo que genera más internación, mucho más que la gripe A. Si bien la gripe A habla todo el mundo, por el recuerdo del 2009 y todo lo que pasó, hoy la principal preocupación sanitaria no es la gripe A, sino el sincicial respiratorio, que es un virus que afecta a los menores de dos años y acá hace que estemos en un pico. Y en una carga asistencial, tanto en la guardia del hospital, eso después si quieren lo pueden consultar con los directivos del hospital o con la jefe de servicio del hospital, como te decía, la guardia del hospital y la internación pediátrica del hospital, que es lo que todos los inviernos está como en mayor demanda. En el caso de la gripe A, la vacuna es una muy buena alternativa, de hecho todos los casos que tuvieron gripe A fueron casos que no se vacunaron y aquellos casos que se complicaron fueron personas que no se vacunaron y que tenían factores de riesgo, como eran hipertensos, diabéticos, problemas respiratorios, esas personas que se complicaron tuvieron ese problema. En el caso del sincicial respiratorio no hay vacuna, la alerta es que sería mucho más efectiva la medida preventiva y no tendríamos tantos casos como ahora, no hay vacuna para el sincicial respiratorio. Lo que hay que estar alerta, sobre todo con los más chiquititos, cuanto más chiquititos más alerta hay que estar, hay que estar bien alerta, consultar a tiempo, seguir las indicaciones médicas, ventilar los ambientes, traer y volver al médico todas las veces que sean necesarias, en el caso de que los chicos no evolucionen bien. Y esa es la medida, digamos, más efectiva es el tratamiento a tiempo y adecuado, no hay una medida preventiva como la gripe A, que es dar una vacuna. En este caso es consultar a tiempo. Los síntomas de la enfermedad como toda enfermedad respiratoria, los chicos empiezan con fiebre, decaimiento, tos, dificultad respiratoria, pero las mamás lo conocen a los chicos. Cuando el chiquito está cursando un cuadro gripal común, la mamá se da cuenta, hay que consultar igualmente, pero cuando ese cuadro gripal empieza con fiebre muy alta, que no baja, que el chico lo ve que no respira bien y tiene dificultades para, o no tiene deseo de comer y duerme todo el tiempo y no está activo, no está jugando como juega habitualmente, hay que consultar con más rapidez.